Nos encontramos con el Padre Daniel Acar, estamos como cada semana, como cada día jueves en el micro parroquial. ¿Qué tal Padre? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, en principio para conocer un poco la agenda, ¿no?, en esta semana aquí en la parroquia. Bien, esta semana tenemos muchas actividades. Comienza la inscripción para la pre-catequesis y también la inscripción para el primer año de comunión. Y para la pre-catequesis, el martes 18 y el miércoles 19, de 9 a 11 y de 16 a 18 en la parroquia San Carlos Borromeo. Le vuelvo a repetir, martes 18 y miércoles 19, de 9 a 11 y de 16 a 18 aquí en la parroquia San Carlos Borromeo. Eso es para pre-catequesis. Y para el primer año de catequesis, de comunión, el lunes 17 y el martes 18, de 8 a 12 y de 15 a 18. Le vuelvo a repetir, lunes 17, martes 18, de 8 a 12 y de 15 a 18 horas también aquí en la parroquia San Carlos Borromeo. Están todos invitados. Recuerden que para pre-catequesis son los chiquitines de tercer grado y para primer año de comunión los chiquitines de cuarto grado. Y si alguno todavía está en quinto o en sexto y no se ha notado y no ha tomado su comunión, esos niños también. Están todos invitados para participar. El otro acontecimiento importante, miércoles 19, si no me equivoco, si miércoles 19, es el día de San José. Una de las particularidades de San José es que San José es modelo de esposo, modelo de varón, modelo de padre, modelo de trabajador. Es decir, es un gran modelo para nosotros como seres humanos. Por eso la misa va a ser en San José Obrero a las 20 horas, pidiendo especialmente por todos los varones, ya que es modelo de varón, modelo de esposo, modelo de padre. Y ese día va a estar a cargo, es decir, de todos los varones. Los varones harán la lectura, los varones harán la ofrenda, los varones pasarán la canasta, los varones, es decir, harán todo, inclusive estarán también en la parte del coro. Es decir, la idea es tratar de descubrir esta figura tan hermosa como la figura de San José. Miércoles 19, a las 20 horas, en la capilla de San José Obrero. Esas son las actividades extraordinarias. Después, el fin de semana, como siempre, sábado y domingo, los horarios de misa habitual, la misa de la parroquia del domingo pasa a las 20 horas. Bien. Estamos, padre, todos los católicos también transitando este periodo tan especial que es la cuaresma, ¿no? Que ya la empezamos a vivir. Sí. Miércoles de ceniza pasado, miércoles 5, comenzamos con el miércoles de ceniza, ya tuvimos el primer domingo del tiempo de cuaresma. Y recuerden que lo característico de esta cuaresma debe ser, durante todo este tiempo de cuaresma, es lo que se nos limitó el tiempo en miércoles de ceniza. Es decir, debe ser un tiempo de oración, debe ser un tiempo de generosidad, llamada limosna o generosidad. Y es un tiempo en donde debemos hacer alguna que otra penitencia. ¿Qué otras prácticas se pueden hacer? El rezo del día cruces, este viernes del día cruces se reza en la parroquia, a las 21 horas, en la confesión frecuente, nos van a encontrar como general antes de las misas, o bien a la tarde de los días de semana, para las personas que gusten hacerlo. Y en este sentido, doy gracias a Dios de estar cansado por atender gente. Es decir, ha sido mucha gente la que ha venido, no me quiero imaginar, la que va a venir el fin de semana de la Semana Santa. Les pido por favor que vayan confesando frecuentemente, no a último momento, sino vayan haciéndolo a partir de ahora. Y después otra de las cosas que me estaba olvidando, este sábado, este sábado noche, el sábado 22, a las 16 horas, ya les aviso con un cierto tiempo, recuerden que está la charla pre-bautismal. A la charla pre-bautismal, para los bautismos del día 29, ¿quiénes tienen que venir? Los que tienen que venir son papá, mamá, padrino y madrina. Es decir, porque a veces uno se ríe y da... Entonces acá es recordarles a todos que hay en esta charla donde se le dan lineamientos generales. Imagínense que no se puede hablar acerca del bautismo, de todo lo que significa el bautismo, en una hora, una hora y media que puede llegar a durar la charla. Es hasta casi imposible. Pero sí hay algunos lineamientos generales, algunas pautas, para vivir con mayor intensidad y para prepararnos mejor a esta ceremonia tan hermosa, que es el bautismo de nuestro hijo, de nuestro hijado. Y después de las cosas, que no sé cómo será acá de San Carlos, pero antes, hace unos cuantos años atrás, cuando se bautizaba una criatura, venían todos, venían los padres, venían los abuelos, venían los tíos, venían los amigos del papá, los amigos de la mamá. Yo creo, en algunos lugares, lo único que me falta es que venga el bebé y me diga, padre, me bautiza. Es decir, porque cada vez viene menos gente. Esto indica un deterioro de la familia. Por lo tanto, lo importante acá es aprender a disfrutar, vivir, participar y acompañar en este momento tan lindo como lo es la fiesta del bautismo. Seguro. Padre, para finalizar, el mito, bueno, se está cumpliendo en el día de la fecha un año de Bergoglio como papa, ¿no? Sí. Y la verdad que es una alegría para todo argentino. Ustedes, fíjense lo que hizo este papa. Primero, me decía, no nadie pensaba que iba a salir de Argentina un papa. Creo que ni nosotros los argentinos. Nadie lo creyó. Ni nosotros. Y ha sido realmente un boom. Es decir, algo, sin duda, es algo de Dios. Yo he estado hace pocos meses en el exterior y cuando decían, argentino, Francisco. Enseguida asociamos con el papa Francisco con gran alegría. En distintos lugares del mundo se lo conoce. Y hay un fenómeno, como es el fenómeno del papa, que vemos que en nuestro país en especial ha aumentado la cantidad de gente en misa, ha aumentado la cantidad de gente que confiesa. Lo puede ser por la parroquia que he atendido antes, aumentando la generosidad por parte de la gente. Significa que Dios de alguna forma está moviendo los corazones. Y una de las particularidades del papa Francisco es que, claro, como habla nuestro idioma, fue educado en nuestra patria, lo entendemos tal vez mejor que otros papas de otros países y de otros continentes. Claro. Ahora, cuando se conoció la noticia, tal vez, bueno, los argentinos nos emocionamos o sentimos esto porque, como usted decía, es de nuestros pagos. Habla nuestro idioma y es argentino. Ahora, ¿por qué cree que lo mismo que nos pasó a todos los argentinos le pasó al mundo entero? Porque es un papa que ha logrado, en este año que ha estado, revolucionar la religión para bien, ¿no? Digo, se han también incrementado las personas que van a la Plaza San Pedro también a las homilías del papa. Digo, esto fue como un fenómeno mundial, ¿no? No solamente de quienes somos de la misma nación que él. No se olviden que es como la primera vez que el papa sale de Europa. Es decir, yo creo que es la primera vez que un papa, no recuerdo la historia del papado, la verdad que lo estudié cuando estuve en el seminario, calculé que terminé el seminario esos 24 años atrás. Y recuerdo muy poco la historia de los papas, pero es la primera vez que es elegido un papa sudamericano. Uno podía llegar a pensar, un papa de Norteamérica, pero no, fue elegido de Sudamérica. Es más, las personas que han viajado al exterior saben perfectamente que los argentinos no usamos de muy buena fama. De Jerusalén puede salir algo bueno, preguntaban en la época de Jesús. De Argentina puede salir algo bueno, Dios elige a quien quiere, cuando quiere y de la forma que quiere. Todas las cosas maravillosas. Y por eso sorprende, porque esta elección es un signo de novedad para el mundo. Todo cristiano debe ser una novedad para el mundo y debe sorprender a todo el mundo. Si todavía no hemos sorprendido y todavía no hemos sido novedad, es porque todavía no descubrimos la riqueza que hay en nuestro interior. Y el papa, con su simplicidad, está mostrando esta riqueza que hay en el interior de la persona. Gracias Padre. Gracias a ustedes.